Nos trasladamos hasta el Centro de Tecnología Avanzada de la Universidad de Santiago de Compostela. Allí, tres doctores en ingeniería han creado una empresa que ha alcanzado un gran éxito internacional al crear lo que podemos llamar un GPS de interiores. Marieta Fernández, cuéntanos, ¿en qué consiste este avance? Juanma, ¿qué tal es tu sentido de la orientación? Te pregunto esto porque me imagino que en alguna ocasión a ti también te habrá ocurrido estar por ejemplo en un aeropuerto o en un hospital, querer ir a un sitio en concreto y dar más vueltas de las debidas para encontrarlo. Es que orientarse en grandes complejos la verdad puede resultar difícil. Los sistemas actuales de GPS nos llevan a cualquier lado, pero una vez allí en el interior de los edificios, dejan de funcionar. A partir de ahora te avanzo que esto es historia. Una empresa gallega ha creado un GPS de interiores que es el más preciso del mundo. Se trata de una aplicación para el móvil. Lo ha desarrollado la empresa SITUN. Es un GPS de interiores. Muy útil para aeropuertos, estaciones, grandes superficies, museos, hospitales o grandes sedes empresariales. Permite al usuario conocer su posición, saber qué tiene a su alrededor, cómo puede llegar a los lugares que le interesan e incluso planificar rutas y ser guiado tanto visualmente como mediante instrucciones auditivas desde su teléfono móvil. Las tecnologías anteriores a la nuestra lo que hacen es una triangulación de señales de radiofrecuencia como la Wi-Fi o de balizas Bluetooth. Esta triangulación es muy inestable por la propia naturaleza de la señal, que es inestable. La diferencia es que nosotros, digamos, esta señal de radiofrecuencia, la Wi-Fi o Bluetooth, solo nos indica una estimación inicial. Lo que realmente nos ayuda a calcular la posición es el movimiento de la persona. SITUN nace en el Centro de Tecnología Avanzada de la Universidad de Santiago. Sus fundadores son tres doctores en robótica que durante siete años han investigado en inteligencia artificial y robótica móvil. Su tecnología ha sido reconocida internacionalmente y distingue niveles, mobiliarios, sensores, servicios o escaleras. Hemos construido un Google Maps para interiores. Digamos que es como el GPS de nuestro coche, pero para dentro de edificios. De forma que cualquiera, al llegar a este aeropuerto de Barajas o al llegar al Hospital de Lugo, por ejemplo, puede descargarse una aplicación y saber dónde está su puerta de embarque, dónde está la consulta de su médico y, lo más importante, cómo llegar. 22 centros de salud de Galicia y la sede de la Consejería de Sanidad de Santiago ya cuentan con esta tecnología. La aplicación está disponible para Android y para iOS. ¡Suscríbete al canal!